buenas tardes para todos los seguidores de nuestro canal en savage consultores hoy les mostraremos cómo trabajar con fechas utilizando java y específicamente un ejemplo concreto que nos consultan mucho a través del canal y acá y a través de whatsapp cuál es el ejemplo concreto por ejemplo yo tengo una fecha de registro a un portal supongamos 4 de febrero del 2016 y la persona solamente tener acceso por un día por dos días o por o por tres días o por el número de días que yo defina mi pregunta es cómo hacer eso para manejarlo de manera automática en un programa de java es decir que yo recibo una fecha y que puedas saber cuál es la fecha del día siguiente de manera automática entonces vamos a proceder abrimos aquí proyectos fecha este es un proyecto de java sencillo miramos en los fuentes tenemos un paquete llamado fecha y una clase que se llama fecha la abrimos ya la clase está escrita porque la escribí antes de grabar el vídeo el paquete se llama fecha importamos las líneas 3 4 y 5 la clase la llamamos fecha en la línea 8 y declaramos tres propiedades una que es date para manejo de fechas una constante en la línea 11 que es el número de milisegundos que tiene un día un segundo son mil milisegundos y como en un día hay 86 mil 400 segundos entonces 86 mil 400 segundos lo multiplicamos por mil y con eso tenemos el número de milisegundos que tiene un día lo cual vendría a ser vamos a ver 1 2 3 vendría a ser 86 millones 400 mil milisegundos tiene un día eso significa esa constante hecho lo anterior creamos una instancia aunque no la hemos instanciado de la clase simple date format que es para darle formato a las fechas luego en la línea 14 creamos un constructor sin argumentos que al momento de instanciar la clase fecha nos retorne la fecha actual ahora en el número 2 tenemos un constructor que tiene un argumento de tipo date y el argumento es del tipo date y el date que tenemos aquí privado se corresponde con el date que pasamos por parámetro ese sería un constructor con argumento ahora en la línea 3 tenemos un método que retorna la fecha siguiente en el calendario entonces recibe una determinada fecha y nos regresa la siguiente fecha en el calendario entonces a la fecha actual esto significa la fecha actual pero expresada en formato posix es decir el número de milisegundos que han transcurrido desde el primero de enero de 1970 hasta hoy eso significa lo que está sombreada y a eso le sumamos el número de milisegundos que tiene un día entonces al efectuar la suma por completo estaríamos obteniendo una fecha que se corresponde con el día siguiente a la fecha que tenemos eso significa el new date y lo regresamos y por último tenemos aquí en la línea 30 otro método que retorna la fecha siguiente en el calendario se llama igual que en la línea 25 se llama get next date solo que aquí también se llama igual pero recibe un parámetro del tipo string mientras que aquí recibe un parámetro del tipo date entonces en esta hacemos un try catch para manejar excepciones y instanciamos la clase date format y le especificamos el formato que queramos que tenga que en este caso es día barra mes barra año y que regrese por consola una fecha o sea un date siempre y cuando haga el parseo o conversión del string a fecha y de esa fecha al número de milisegundos que han transcurrido desde 1970 hasta la fecha actual eso significa lo que estoy sombreando y a eso le sumo el número de milisegundos que tiene un día y que regresa eso pues nada más y nada menos que la fecha siguiente en el calendario si hoy es primero de enero del 2017 la fecha siguiente va a ser 2 de enero del 2017 muy bien en caso contrario retorne null o sea que hay un error con el formato y por último el método principal donde creamos una nueva instancia de la clase fecha y luego mostramos la fecha siguiente al 31 de diciembre del 2016 cuál es la fecha siguiente al 31 de diciembre del 2016 fácilmente primero de enero del 2017 eso debería mostrarnos aquí este system.out.println démosle clic en play y observemos que efectivamente obtenemos el resultado correcto dejamos que compile y tenemos domingo primero de enero a las 0 horas y año 2017 eso significa eso significa muy bien ¿por qué no muestra aquí 0, 0, 0? porque el formato que leemos aquí solamente nos interesa el día, el mes y el año si quisiéramos podríamos indicar hora, minuto y segundo entonces mientras que no indiquemos hora, minuto y segundo siempre van a aparecer en cero pero la fecha es correcta primero de enero del 2017 es un domingo y es la fecha siguiente al 31 de diciembre del 2016 ahora vamos a probar algo interesante este año es bisiesto este año es bisiesto ¿cuál es el siguiente día al 29 de febrero del 2016? debería ser el primero de marzo del 2016 vamos a darle play y miremos si esto es así efectivamente primero de marzo es es martes efectivamente ahora hagamos otro ensayo vamos a ver qué pasa si aquí cambiamos por 2017 esta fecha no existe 29 de febrero del 2017 no existe ¿por qué? porque el 2017 no es bisiesto vamos a ver qué nos dice nuestro programa se ve, está demorando un poquito y nos dice que el día siguiente ojo que el día siguiente al 29 de febrero del 2017 es el 2 de marzo significa que él toma el 29 de febrero del 2017 como si fuera el primero de marzo ¿por qué? porque el 29 de febrero del 2017 no existe en este año sí existe porque es festivo si fuera el caso las fechas tienen una opción para preguntar si el año es bisiesto o si no es bisiesto eso se utiliza con la función islib para saber si es bisiesto o no y con eso mejorar esos aspectos referentes a un año bisiesto o un año que no sea bisiesto pero como les digo eso ya es un asunto mínimo y realmente el programa como tal sabe que el día siguiente vendría a ser el 2 de marzo en el caso del 2017 pero en el caso vamos a colocar otro caso importante vamos a ver qué pasa si yo le coloco aquí 30 de noviembre del 2016 ¿cuál es el siguiente día? ¿cuál es el siguiente día? pues el primero de diciembre ¿o no? primero de diciembre eh perdón ¿qué fecha fue la que puse? ah perdón sí coloqué fue 30 de enero del 2016 perdón entonces la fecha siguiente sería 31 de enero del 2016 que fue domingo pero yo quería hacer el ejemplo con noviembre con noviembre entonces le damos clic en play y debe ser primero de diciembre del 2016 primero de diciembre del 2016 ¿qué fue? o ¿qué va a ser? jueves muy bien entonces lo dejo todo como estaba me despido de ustedes les deseo muchos éxitos y hasta una nueva oportunidad vamos entonces a compartir este código fuente voy a cerrar aquí y aquí en proyectos selecciono no minimizo perdón vale botón derecho properties quiero saber dónde está almacenado antes de terminar con el video y compartir la carpeta en zip pero no a través de gmail sino utilizando otro sistema entonces aquí nos dice que está en esta ruta netbeams fecha administrador document netbeams fecha muy bien entonces bueno entonces le doy aquí a clic en cerrar y cerramos el netbeams entonces anexo al video van a encontrar el proyecto éxitos pues y hasta una nueva oportunidad sayonara